Una de las características que lo va a situar permanentemente en la historia es su honestidad, su austeridad y el haber sacudido toda la parafernalia del poder. Eso me parece que nadie lo puede negar. El presidente de la república, pese a lo que la opinión generalizada puede estar aduciendo, el presidente de la república escucha. El gabinete, lo digo con toda responsabilidad, no lo acompaña como debiera ser la relación con los empresarios y los inversionistas. Porque a veces hablan de eso, de la falta de interlocución, de que a ellos les gustaría tener mayor comunicación con el presidente. Y yo les decía a ellos, está avanzando el presidente porque tiene el 70% de aceptación en la sociedad. Y yo decía, puede ser el 80%, me decía uno de ellos. Puede ser el 80%, nada más que el 20% somos los que producimos, dueños del capital, dueños de los medios, dueños de ellos. Por eso yo he afirmado, sin lugar a equivocarme, Andrés Manuel López Obrador va a ser el mejor presidente de la república de los últimos tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!